Bueno, pide usted que en Haití el año nuevo comienza para los niños casi como comenzó también en el 2010, en una situación de desplazamiento, enfermedad y duelo, ya que el brote de cólera se cierne como una crisis sobre las comunidades. Esto lo advierte la UNICEF en un informe publicado hoy. La UNICEF hace un balance de la situación de los niños y niñas en el país caribeño a un año del terremoto que cobrara la vida de 220 mil personas el 12 de enero pasado. Más de 750 mil niños resultaron directamente afectados por el terremoto en Haití, de los cuales al menos 385 mil siguen desplazados en campamentos provisionales. Asimismo, un millón de personas siguen desplazadas en unos 1.200 campamentos provisionales. Según datos de UNICEF, más de la mitad de los 4 millones de los niños en Haití no están asistiendo a las escuelas.